Buenos Días Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua Luego de esa pausa comercial Y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set A nuestros amigos de Abacachi Bueno, vamos a conocer de esto Ya que se avecina una excelente posición gráfica morfo De la periferia al entorno Que lleva por nombre Pues luego vamos a platicar con Noel Omar Savera Él es instructor de Abacachi También nos acompaña una de las alumnas de Abacachi Como es Andrea Palacios Con la cual nos van a comentar acerca de esta exposición Que ya se avecina próximamente en nuestro país Y usted puede ser partícipe de esto Mi estimado Noel, mi estimado Andrea Buenos días, bienvenido Empezamos Noel, por favor, comentanos acerca de ello Bueno, así es, buenos días A toda la audiencia del Canal 12 El día de hoy estamos Haciéndoles una invitación cordial Para el día 28, el día jueves A las 6 de la tarde En la Alianza Francesa de Managua Este es un centro cultural ¿Verdad? Donde se estará presentando Las obras que han producido los artistas Que ayudan a trabajar A nuestro espacio de arte Que se llama Abacachi Está acá en Managua Y donde hemos venido desarrollando Artes gráficas Las artes gráficas Son todas aquellas que son realizadas De manera seriada O sea, son como serigrafías Impresiones ¿Verdad? Son los principios también de la imprenta Antiguamente Esta exposición Se enmarca dentro del 100 aniversario De la Escuela Bajao O sea, la Escuela Bajao Es una escuela En Alemania Aproximadamente hace 100 años Ellos estaban desarrollando Arte, arquitectura Y diseño Con unas propuestas novedosas Que desafiaban un poco En su tiempo ¿Verdad? A todas las ideas que tenían que ver con la revolución industrial Y con nuestra relación con la naturaleza? La exposición Tiene que ver con temas de naturaleza Tiene que ver con la relación con nosotros Nos relacionamos con nuestro entorno Con lo que llamamos la periferia Y también cuestionamos un poco La manera en que se ha venido Digamos, discriminando O se ha venido Deteriorando Digamos, el entorno de la naturaleza Frente a, digamos, los nuevos retos que se nos presentan Ahí miramos el feir de la invitación Y miramos diferentes muestras De lo que es esta exposición Que van ustedes a llevar a cabo Esta es la primera edición Ya habían hecho ediciones anteriores Vamos a conocer acerca de hoy Estamos viendo Parte de lo que nos hablaba ahorita Omar Acerca de lo que es este tipo De arte O de manifestación artística En el cual podemos tallar También Ya vamos a platicar con Andrea Porque Andrea nos decía Que ella también va a ser parte De esta exposición Y dentro de lo que ella va a presentar Es el tallado Bueno, lo que estamos viendo Un poquito ahí Pero vamos a platicar con ella Mi estimada Andrea Bienvenida Buenos días Coméntanos primero ¿Qué te instó A practicar artes gráficas? Bueno, realmente tengo Entendido que las artes gráficas Son un poco de arte Que he dado más que en Nicaragua Y encontrar estos espacios En este país es muy difícil Y al encontrarme Con muchos talleres de abacate Se me hizo una oportunidad Que simplemente no podía perder ¿Ya practicabas Otro tipo de manifestación artística? Haciendo las bases Porque la dibujo Y realmente Arte gráficas son Muy interesantes Ya que como mencionaba usted El tallado Realmente se hace Con un material Que es una herramienta Que se llama Google Y lo que es mi obra Lo que se hace en mi obra Son el libro Y lo que se hace en mi obra Y lo que se hace en mi obra Pasaba a la impresión Interesante Oíme Esta es tu primera Bueno Si ya venías Y ya lo acabas de mencionar Que ya habías practicado Otra manifestación artística Pues ya has tenido Un poquito de experiencia Pero en este caso Esta es tu primera exposición En este tipo De manifestación de arte Como la arte gráfica ¿Qué te parece Que vas a presentar Este próximo jueves? Bueno Si realmente Es mi primera exposición Ok Gracias a la instrucción De los artistas Que han intercambiado Sus técnicas En este espacio Y lo que se va a presentar Como ya mencionaba Noel Sobre lo morfo Hablar sobre la naturaleza Mi obra se centraron Únicamente Dando un pequeño spoiler En los hongos Ok Entonces Esa cuestión Del mundo fungi Y sus características Y de lo que realmente Nadie busca Como ver De esa belleza Porque realmente Nos centramos Únicamente En lo estereotípicamente bello En las flores En las mascotas En ese tipo de cosas Y me gustaría Centrarme Y visibilizar Lo que no vemos Tanto en la naturaleza Y me imagino que el tallado También le da una mayor profundidad A lo que vas a presentar Esto remarca En que no solo Me imagino que es la obra En sí Sino también el material Y también Que bueno No sé si se puede tocar Pero en el caso tú Que lo estás elaborando Me imagino que también Aparte De no solo Destacar Vos la decías Una belleza diferente De lo que podemos ver Dentro de la naturaleza Lo que más es común Para el público en general Si no es destacar La belleza de diferentes formas Porque todo es bello En la naturaleza En este caso Vos enmarcaste Tu obra con hongo Pero también Me imagino que vos Al momento del tallado También disfrutas De la parte De poder El sentir La diferencia El grabado El poder ver Que esto no solo es Un plasmado Esto también lleva Profundidad Lleva textura Lleva secuencia Con el material Que lo estás elaborando Por favor Así es Realmente En los talleres Nos han enseñado A experimentar En nuestro país No se pueden encontrar Todos los materiales Que se ocupan Para estas herramientas Para estas técnicas Entonces hemos experimentado Mis planchas Que se llama matriz La hice con suela De zapato Increíblemente ¿Con eso marcas? Con eso marco Y lo entinto Paso por un proceso De entintado Y nuevamente Paso por un instrumento Que se llama Tórculo Entonces con el tórculo Se hace la impresión Se coloca la hoja Se le coloca Se espraya Con un poco de agua Y después queda Wow O sea También algo muy bonito Esto que te ha Vos lo decías No es porque Se desea Es porque a veces No existe En nuestro país Todos los materiales Pero también Se ayuda a emprender A No a emprender Perdón Ayuda a poder reutilizar O buscar formas De cómo podemos crear arte Porque esto también es arte Que bonito Oye Manuel En el caso pues de Andrea ¿Cuánto lleva ella? Ya va a ser Bueno ella tiene experiencia En otro tipo De manifestación artística Pero esta es la primera vez Que va a exponer Así como ella ¿Cuántos alumnos van a exponer? Bueno En este momento Digamos los alumnos Que van son Alumnos que ya tienen Cierta trayectoria En los talleres ¿Verdad? Son aproximadamente Como unos 5 o 6 alumnos Y en general Son 18 Digamos Participantes Dentro de ellos Se incluyen Instructores Artistas también Porque en nuestro espacio No solamente Llegan personas a aprender Sino también a practicar Ya que tenemos Las herramientas Y los materiales A la orden Digamos De las personas Que ya tenían Un conocimiento Y que no tienen El espacio quizás Para practicar Entonces Así como vienen Aprendices También vienen Personas ya experimentadas Aquí ahora inicia La exposición Este próximo jueves Ahí estamos viendo Un poquito De lo que es la invitación Para que sepan Todo nuestro video Este cliente Y también Si esto va a estar A la venta O sea Si estas obras Que han creado Los artistas Van a estar a la venta Así es La exposición La exposición es el jueves 28 de septiembre A las 6 de la tarde Vamos a tener Allí un brindis inaugural Cortesía de la embajada De Francia La actividad Es con apoyo De la embajada De Alemania Entonces La invitación Es cordial Luego de la exposición Las siguientes semanas Tendremos también Talleres Dentro del espacio ¿Allí mismo? ¿O en Abacash? No Allí mismo ¿Verdad? En Abacash También tendremos talleres Pero yo les invito A las personas Que sigan nuestras redes Y nuestros contactos Tanto en Facebook Y en Instagram Porque estaremos posteando Estas actividades Van a ser gratuitas Y abiertas al público Entonces Pero serán Con previa inscripción ¿Verdad? Porque hay un cupo limitado Entonces Ustedes nos pueden contactar A través de nuestras redes sociales ¿Verdad? Nos encuentran Como Abacash Art Space En Instagram Y como Abacash O espacio de arte En Facebook Oye Noel Y así como Andrea Ya mencionabas Que la exposición Va a estar Con una mezcla De ya Artistas de experiencia También diferentes Estudiantes Docentes Que imparten Este tipo de manifestación Artística Dentro de las artes gráficas ¿Qué otra manifestación Van a poder encontrar? Así como la que La que presenta Andrea Este próximo jueves Bien Además de artes gráficas También se van a presentar Emprendimientos de diseño Ok Ya Que vinculan Las artes gráficas Como estampado Bolso O sea Va a haber una muestra Y van a estar Exponiéndose Y a disposición De compras Cualquier persona Que quiera comprar Obra O cualquier pieza De diseño Bien lo puede hacer Y para los talleres Que usted Imparte El INTE Este interesado Oíme No sabía Así como Andrea Le pasó Que se dio cuenta Que tenía esta oportunidad Para poder Aprender arte gráfica Cuando se imparten Para poderse abocar Y perfectamente Incluirse Y si esto puede ser En el caso de Andrea Pues ya tenía experiencia Lo decía Pero esto puede ser Con alguien que no tiene experiencia Y simple y sencillamente Quiere El aprender Lo que es manifestar El arte Por medio de arte gráfica Si la forma más directa Es que nos escriban Al whatsapp El 815 69 87 87 15 69 87 Ok Ahí nos puede escribir Y nosotros le mandamos La agenda Igual en nuestras redes sociales Y esta semana Aparece la agenda De talleres Que se van a realizar Para el próximo mes Estamos viendo Un poquito De lo que es Esta arte gráfica Andrea por favor Invita entonces A todos nuestros Varios televidentes Para que puedan ser Partícipes de la exposición Y también A todos aquellos jóvenes Interesados En poder tener Un nuevo conocimiento De lo que es el arte En sus diferentes variantes Pues involucrarse Con Abacachi Creo que es realmente Importante que la juventud Se introduzca A este tipo De experiencias Que no se la pierdan Y que nos lleguen A visitar En la Alianza Francesa El jueves Y que la pasen Increíble Y que siempre Nos estemos involucrando No solamente en este espacio Sino que estemos En constante búsqueda De estos Espacios de cultura Donde podamos conocer Y abrir nuestras mentes Muchísimas gracias Andrea Palacio Estudiante de Abacachi También nos acompañó El instructor De lo que Esta escuela De Abacachi Como es Noel Omar Saber invitando a esta exposición Que se lleva a cabo Este próximo jueves Allá Con nuestros amigos De la Alianza Francesa A 6 de la tarde Usted puede ser partícipe De lo que Este gran evento Donde diferentes Entradas totalmente gratis Donde diferentes estudiantes Alumnos Alumnos y artistas De trayectoria Van a hacer una exposición De diferentes artes Gráficas Y todo lo que compete El arte En su manifestación Quedan totalmente Invitados Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes Muchísimas gracias Al público Les esperamos Nos vamos a una pausa comercial Y venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua Nicaragua Gracias por ver el video.